Esta obra tan importante para nosotros, recuerdo un día hace un par de años cuando con el señor gobernador Gustavo Valdés fuimos a la comisaría donde funciona actualmente. La comisaría se creó en el año 2011, quedó funcionando donde era un destacamento policial hasta estos días. Entonces era importante y me decía señor gobernador, esto tenemos que hacer una comisaría nueva, no puede estar acá que esto está muy deteriorado. Y bueno, gracias a Dios, promesa cumplida señor gobernador, acá la verdad que van a poder estar mucho más cómodos, atender mejor a la gente, mucho más amplio y bueno, el compromiso del personal policial que sabemos que trabaja día a día por Carolina lo vi trabajando con la mochila al hombro en la época de incendio también colaborando desde esa parte también, ayudando a los vecinos que la verdad que para nosotros esto dignifica al personal policial que pueda trabajar en un lugar así, para nosotros es importante tener un lugar adecuado donde el vecino venga a realizar sus trámites necesarios de cada día que necesita. Es un gusto estar en Colonia Carolina inaugurando esta dependencia policial que está planificada por supuesto por el aumento de la población que nosotros vemos que Carolina comienza a aumentar su población, se ha convertido en un municipio receptivo en un municipio que es no solamente receptivo de fin de semana sino que es un municipio que es muy productivo estamos desarrollando obras de infraestructura eléctrica por su alto consumo por su producción hay gente de trabajo de empuje que viene construyendo una nueva localidad que hoy comienza a tomar su forma y que nosotros venimos invirtiendo enormemente en materia de obra pública y eso tiene que llevar su correlato que tiene que ver que tenemos que tener seguridad y que tenemos que prevenir los delitos mucho patrullaje tenemos que estar atentos y solicitos a la comunidad porque va a tener mucho dinamismo estaba escuchando el número de hombres tenemos 18, 19 hombres es insuficiente tenemos que aumentar el número de hombres tenemos 3 fijos va a tener guardia turnos de 5 y 5 y si tenemos un feriado tenemos una licencia ya quedan 4 uno tiene que quedar en la comisaría tienen que patrullar 2, 3 o sea hay que reforzar esto pero es parte del crecimiento que tenemos que darle primero la infraestructura después tenemos que refaccionar inmediatamente lo que fue la primera comisaría de Carolina que está a la entrada que es un enclave fundamental por eso en su momento cuando Ricardo era gobernador y yo era ministro de gobierno de la provincia lo habíamos diseñado que quede exactamente en ese lugar que ahora seguramente vamos a estar incorporando más efectivo pero en fin creo que así como dotamos en producción tenemos que nosotros dotar a la policía de toda la infraestructura necesaria para que cumplan su cometido a la policía y nosotras a la policía